Ya estamos arrancando, ya esta Ya apague Ya esta directamente La Panga Estamos avanzando Para subir al pueblo de La Corralta La gente que no conoce Aquí están todos los carros La moto cobra 10 pesos Los coches 25 parece que son 25 Y ese es Como que hacen Las personas de aquí de Tlacohalpan Para que vengan acá 10 pesos es la moto Y mototaxi Moto y mototaxi 10 pesos Vamos a ponerlo Lo ponemos aquí Toma No nos tengo que hacer Ahí estamos 10 pesos cobran 10 Moto y Y mototaxi Te dan un boletito Con ese boletito tienes que pasar Para que vengan Este es el boletito Ese es el boleto 10 pesos 10 pesos La persona es totalmente gratis Los coches cobran 20 o 25 pesos Ok? Así que Pues ya estamos llegando Es el único transporte Es el único que puedes pasar A la ciudad O también O también Igual puede hacerlo por medio de Chacatengui Pero de este lado Pasa el puente de Carrillo Y lo puede hacer Pero por el momento Ya estamos llegando Al lugar A donde vamos En Tlacohalpan Con nuestra amiga Jessica Que ahí vamos a hacer un evento Con el niño Que cumple 4 añitos Con nuestra amiga Jessica Aquí en Tlacohalpan Estamos llegando Así que Nos subimos Ahorita casi Vamos a ver Aunque no tenía yo Hasta el trabajo Sí Gracias Estamos subiendo Entonces nos lo van a ganar Vamos a quitar los electros Ahorita Ya todos se preparan Ya todos se preparan Uno por uno va pasando Uno por uno va pasando Uno por uno pasa Y llegamos Llegamos a la ciudad de Tlacohalpan Esa es la única forma Para venir a este pueblo Sí Y aquí vamos ahora A saber dónde está el seguro Vamos a ver dónde está el seguro Aquí Ahorita vemos Te preguntamos ¿Dónde está el seguro? ¿Dónde está el seguro? Te preguntamos ¿Dónde está el seguro? Me despido Tu amigo Doyme siempre para el capelín